Para decidir si sigo poniendo esta salida La sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos Para decidir y para continuar, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, oh gata de amor y guía, razón de vivir mi vida Ay, oh gata de amor y guía, razón de vivir mi vida Para aligerar este duro peso de nuestros días Esta soledad que llevamos todos, islas perdidas Para descartar esta sensación de perderlo todo Para analizar por dónde seguir y elegir el modo Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, oh gata de amor y guía, razón de vivir mi vida Ay, oh gata de amor y guía, razón de vivir mi vida Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, oh gata de amor y guía, razón de vivir mi vida Ay, oh gata de amor y guía, razón de vivir mi vida Ay, oh gata de amor y guía, razón de vivir mi vida Ay, oh gata de amor y guía, razón de vivir mi vida Ay, oh gata de amor y guía, razón de vivir mi vida Ay, oh gata de amor y guía, razón de vivir mi vida Ay, oh gata de amor y guía, razón de vivir mi vida Ay, oh gata de amor y guía, razón de vivir mi vida Ay, oh gata de amor y guía, razón de vivir mi vida Ay, oh gata de amor y guía, razón de vivir mi vida Ay, oh gata de amor y guía, razón de vivir mi vida Ay, oh gata de amor y guía, razón de vivir mi vida Ay, oh gata de amor y guía, razón de vivir mi vida Ay, oh gata de amor y guía, razón de vivir mi vida Gracias por ver el video 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 Take me back 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 Oh Abón Take me back 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 Nunca pares de soñar, soñar el pueblo en el remedio para el corazón ¡Cierra la puerta! ¡Apague la luz! ¡Cierra la puerta! 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 Viene vueltas de atrás Minutos que se burlan de mí Minutos como furia de mar Minutos pasajeros de un tren Que no va a ningún lugar Minutos como lluvia de sal Minutos como fuego en la piel Minutos poraceros que vienen Y se van sin decir Minutos que me duelen sin ti Minutos que no pagan pensión Minutos que al morir formarán El batallón del ayer Minutos que se roban la luz Minutos que me oxidan la fe Minutos inquilinos del tiempo Mientras puedan durar Minutos que disfrutan morir Minutos que no tienen lugar Minutos que se estrellan en mí Son kamikazes de Dios Minutos que no tienen lugar 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 Se nos muere el amor, tiene fiebre de frío Se nos cayó de la cama cuando lo empujó el hastío Y está enfermo de muerte, el mismo que era tan fuerte Tiene anemia de besos, tiene cáncer de olvido Y por si fuera poco, tiene ganas de morir Se nos muere el amor, se nos mueren las ganas Las vemos agonizar, convulsionando entre las sábanas Y no existe un vino tinto, que nos reviva el instinto Se nos muere la magia, la pasión, la locura Hay amor traicionero, viniste pa' jorobarnos Yo sobrevivía sin ella, y ella era feliz sin mí Hay amor, con el tiempo te los has oxidado Hay amor susceptible, hay amor delicado Hay amor, no te mueras O muérete de un gran caso Que no hay peor agonía Que la que esté paso en paso Se nos muere el amor, se le acabó la ternura Y a la libertad, la convertimos en dictadura Se contagió de costumbre, le faltó fuego a la lumbre Se nos mueren los sueños, los versos, los besos Hay amor implacable Yo ya no sé, yo ya no sé qué prefiero Que me odie del corazón O que me ame sin amor Hay amor, con el tiempo te los has oxidado Hay amor susceptible, hay amor delicado Hay amor, no te mueras O muérete de un gran caso Que no hay peor agonía Que la que esté paso en paso Si todo era tan bello Dime amor, qué nos pasa Hoy ya no somos ni amigos No cabemos en casa Hay amor tan ingrato Quítame sólo una duda Si eres tú el que te mueres O soy yo el que te mato O soy yo el que te mueres Señores, buenas noches Bienvenidos, pasen adelante Gracias Si te divierte verme y te gustan mis besos Y me ves como el perfecto compañero de tertulias Si soy tu amigo con derecho Mientras te dure la parranda No te enamoraste de mí Sino de ti Cuando estás conmigo Yo pensando en futuro Tú en la rumba de esta noche Si me quieres un poquito Dímelo aunque sean fax Si te parezco divertido Pero en mí no piensas nunca No te enamoraste de mí No te enamoraste de mí Sino de ti Cuando estás conmigo No, 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 no No te enamoraste de mí No, no, así como yo de ti, no, no No te enamoraste de mí, no, y no Te enamoraste de ti cuando estás conmigo De las locuras que hacemos, de los besos curtimos De tu risa y mis chistes, de la fiesta y el vino De las caricias que mueren justo al haber nacido No te enamoraste de mí, no, y no Así como yo de ti ¿Quién ganará la batalla de este amor desperdiciado? Tú creyendo que me quieres, yo queriéndote creer Si yo te quiero aunque te calles Y tú te callas si te quiero No te enamoraste de mí, sino de ti Cuando estás conmigo No, no, no No te enamoraste de mí, no, y no Así como yo de ti, no, no No te enamoraste de mí, no, y no Así como yo de ti No te enamoraste de mí, sino de ti Cuando estás conmigo Y tú pensando en la rumba de esta noche Y yo en un futuro contigo No te enamoraste de mí, sino de ti ¿Dónde estás conmigo? No, y no, no, y no No te enamoraste de mí, sino de ti Fue la fiesta y el vino Cuco, salvame la vida En estos últimos momentos, ven No te enamoraste de mí, sino de ti ¿Y qué dirán mis amigos si me ven sufriendo así? No te enamoraste de mí, sino de ti Antichego y Gilberto, Willy, Colombia y Rubén No te enamoraste de mí, sino de ti Ay, me le puedo rindar lo duro estás haciéndole No te enamoraste de mí, sino de ti Y de aquel beso que me diste lo Dile lo mucho que me esmero Y nada de mí, no te enamoraste de mí Si me dices que sí, piénsalo dos veces Puede que te convenga decirme que no Si me dices que no, puede que te equivoques Yo me daré a la tarea de que me digas que sí Si me dices que sí, dejaré de soñar Y me volveré un idiota Mejor dime que no Y dame ese sí, como un cuentagotas Dime que no, pensando en un sí, y déjamelo otro a mí Que si sea tan poder fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar Dime que no, y deja la puerta abierta Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti Trañando la estrategia para un sí Dime que no, lánzame un sí camuflajeado Clámame una duda y me quedaré a tu lado Si me dices que sí, se fugirá lo incierto Y esa cosquilla en la panza cuando estás por venir Si me dices que no, te seguiré conquistando Descubriéndote cosas que ni no te conoces Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti Trañando la estrategia para un sí Dime que no, lánzame un sí camuflajeado Clámame una duda y me quedaré a tu lado Siempre lo fácil me duró tan poco Y no lo niego, me divertí Pero la soledad me ha vuelto loco Porque el amor nunca ha pasado por aquí Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti Trañando la estrategia para un sí Dime que no, lánzame un sí camuflajeado Clámame una duda y me quedaré a tu lado Dime que no, lánzame un sí camuflajeado Dime que no, lánzame un sí camuflajeado No, lánzame un sí camuflajeado Y no, lánzame un sí camuflajeado Y no, lánzame un sí camuflajeado El amor es un acto de vida que muere escondidas El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio El amor tiene firma de autor en las causas perdidas El amor baila el son que le toquen si adiós o el demonio Si adiós o el demonio El amor es el ruido que escuchas cuando no escuchas nada Es la llave con que abres el grifo del agua en los ojos El amor lo inventó algún autor una noche a inspirar El amor se abre paso despacio no importa el cerrojo No importa el cerrojo Y no te deja decir lo que quieres decir sin hacerte saber que se escupe hacia arriba Es sentarte a mirar pasar frente a ti el desfile mortal del cadáver de todos tus sueños Puede ser que el amor no sea más que el dolor cuando quiere vestir de etiqueta El amor deja campos minados el día que expira El amor condecora que sufre con flores de olvido Es un acto profundo de fe que apesta a mentira Si se juzga al amor por el daño podría estar prohibido Podría estar prohibido El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa El amor no te pide carnet para entrar en el cielo Es el fuego que quema aunque solo te queden cenizas El amor cuando estás por las nubes te manda hasta el suelo Te manda hasta el suelo Y no te deja decir lo que quieres decir sin hacerte saber que se escupe hacia arriba Es sentarte a mirar pasar frente a ti el desfile mortal del cadáver de todos tus sueños Puede ser que el amor no sea más que el dolor cuando quiere vestir de etiqueta El amor casi siempre es mejor cuando está en otro lado Luce bien en canciones mediocres con finales perfectos Es la casa de un sueño que aprende a vivir asustado El amor es todo un error que no tiene defectos Que no tiene defectos El amor es quemarte en el fuego y sentirte con frío Es sentarte a observar el paisaje de camas vacías Es dormir para no ser testigo del dolor del estío Es la noche más triste del mundo a las doce del día Y no te deja decir lo que quieres decir sin hacerte saber que se escupe hacia arriba Es sentarte a mirar pasar frente a ti el desfile mortal del cadáver de todos tus sueños Puede ser que el amor no sea más que el dolor cuando quiere vestir de etiqueta Porque el amor no sea más que el dolor cuando quiere vestir de etiqueta ¡Gracias! 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 Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir, solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz de ñón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Así se disfraza el amor para su conveniencia Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Fuiste tú No vengas con sermones ni alabanzas ni vuelvas a decir lo que ya sé Trae tus aretes de mudanza y el vestido aquel que siempre te quité Te invito a que me invites esta noche al pecado que jamás yo te invité Te invito a que te abstengas, me reproches si todos mis defectos ya lo sé Hay amores como el tuyo que duelen cuando están o si se van Hay amores sin orgullo que viven de perder la dignidad Tu vida me sirvió para morirme La muerte me enseñó que hay que vivir No arregles lo que no se descompuso Que nadie aquí está listo a cambiar Amores que se gastan con el uso Merecen libertad y descansar No pidas que te diga lo que sabes Que quieras tú saber lo que no sé De todo lo demás De todo lo demás tienes las llaves Y si hace falta algo lo olvidé Hay amores como el tuyo Que duelen cuando están o si se van Hay amores como el tuyo Hay amores como el tuyo Hay amores sin orgullo Hay amores que piden de perder la dignidad Tu vida me sirvió para morirme La muerte me enseñó que hay que vivir La muerte me enseñó que hay que vivir Era un jueves gris, llovía Pídeme un remis, decía En el lobby de un hotel barato Viene de rentar su piel un rato Con la algaradía del deber cumplido Acrobacias del placer fingido Un orgasmo de alquiler con ruido Pone boca en su carmín escaso Arañando helado aquí en sus pasos ¿Quién tiene algo para la nariz? Pregunta Podría ser de utilidad mi pañuelo Disfrase de ingenuidad mi anzuelo Algo para no dormir, idiota Si me das podrías pedir mi ropa ¿Dónde encuentro nieve pa'l desvelo ahora? Creo que cien podré ajustar, te animas Pide pesta al cruzar la esquina Estoy solo como tu fulana Te invito a estrenar la luz mañana No te quiero pa' desarreglar la cama No es lo que haces con tu boca Mi muñeca rota lo que solicito Te puedes dejar la ropa Mi muñeca rota no la necesito No es mojar la calentura Voy a ahogar tu cintura Lo que ando buscando Es un poco de ternura Para ver si cura lo que estoy pasando Dijo si sin sonreír Camina Dime si el sexo sin placer Te enciende Solo si el cliente es mujer Entiendes Disimulando argumentos Está claro No te creas que me parece raro Cada quien su gusto y su pasión Le dije Te podría sujetar la mano Dame cien para empezar Y hablamos Los busqué en mi pantalón Y nada Fui debajo del colchón Y estaban Se los di como quien compra Un par de alas No es lo que haces con tu boca Mi muñeca rota lo que solicito Te puedes dejar la ropa Mi muñeca rota no la necesito No es buscar la calentura Ahorar tu cintura Lo que ando buscando Es un poco de ternura Para ver si cura lo que estoy pasando Miro el muro y sin sonreír Un momento Si es tu ex la del buró No hay trato Con su mano señaló el retrato Ya conoces pregunté confuso Fue por mi quien te dejó Iluso María 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Un forastero en Buenos Aires Descubrí que la vida Es un juego de azar Donde pierde el que gana Por equipaje una mochila Una guitarra y unos versos de Borges Fue aquella noche de luna Que una dama de azul Me pedía una de silvio La cómplice con rabo de nube Correspondió poniendo en el sombrero Una propina en Australes Con la misma que al rato La invitaría a un café Cómo olvidarme de Marta Aquella piba de la recolita Amor Si me dejó un par de huellas En el cuello ya en la vida Amor Me fui de canchero en Alagos Me fumigó con la mirada Y me dijo Pibe tendrás que cuidarte Yo le dije de qué Ella me dijo De mí Un taxi le esperaba en la esquina Sin preguntar Nos llevó a un sitio de strippers Le pregunté ¿Estás segura? Ella me dijo Oh boludo Aquí es donde laburo Estuve en Estambul Y en el Cairo En los Tepuy En París En Malasia Toda belleza fue poca Después de ver en la pista A Marta sin ropa Cómo olvidarme de Marta Aquella stripper Si perdí la recolita Amor Si me dejó un par de huellas En el cuello ya en la vida Amor Cómo olvidarme de Marta Me fui siguiéndola hasta Río Trabajamos en el mismo bar Ella vendía su silueta Yo tocaba la guitarra En una banda de blues Llegamos un día hasta México Su cantaba en un bar de la zona rosa Y ella seguía con su anhelo Y era el de convertirse en una gran modelo Le perdí la huella en las figas El tío Sam le cambió hasta el carácter Y le agregó unas manías Y le agregó unas manías Que iban desde el polvo hasta las pastillas Cómo olvidarme de Marta Aquella stripper de la recolita Amor Si me dejó un par de huellas En el cuello ya en la vida Amor Cómo olvidarme de Marta La última vez que la vi Fue en un maldito estado de coma La canta errado de nube Reaccionó un instante y me dijo ¿Qué haces? Cómo olvidarme de Marta Aquella stripper de la recolita Amor Si además de mi amante Fue también mi mejor amiga Amor Cómo olvidarme De Marta Quiero cometer el error Más grande del mundo Y navegar en kayak De Miami a La Habana Quiero tomarme un café Viendo el Mediterráneo Y despertar en Tulum Quiero empezar otra vez Y cambiarme hasta el nombre Quiero apedrear el saguán De las causas perdidas Y ver salir a papá Y ver salir a papá Convenciendo a mi madre Quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos Quiero perder el valor que gané por miedoso Y quiero correr por ahí Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión Quiero vivir sin un guión Ni la misma receta Quiero inventarle otra letra Al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Que quiero y no puedo querer Mientras siga queriendo Inútil creer que querer Es lograr olvidarte Quiero encontrar otro amor Y perderlo enseguida Para olvidarme de ti Para toda la vida Quiero silbarle eripí A la luz de la luna Quiero lavar en el mar Lo que no sea futuro Y quiero correr por ahí Mientras trepo un cometa Y levantarle la falda A la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión Ni la misma receta Quiero inventarle otra letra Al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero jugar a la alquimia Y buscar en el tíbet Alguna respuesta Quiero jugarme de mí Para no ser de aquí Ni de ninguna parte Y perderme en la antropología Dedicar mi vida a la filantropía Con tal de olvidarte Con tal de olvidarte Con tal de borrarte Y quiero correr por ahí Mientras trepo un cometa Y levantarle la falda A la gorda del barrio A la gorda del barrio Quiero pararme en Irak Y mandarle un saludo A la mamá del idiota Más grande del mundo Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero regalarle una flor Al amor de mi herida No se acaba el amor Solo con decir adiós Hay que tener presente Que el estar ausente No anula el recuerdo Ni compra el olvido Ni nos borra del mapa El que tú no estés No te aparta de mí Entre menos te tengo Más te recuerdo Aunque quiero olvidarte Estás en mi mente Y me pregunto mil veces ¿Por qué es tan cruel el amor? Que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar Que me ata y desata Y luego de a poco me mata Me bota y levanta Y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Porque aunque tú ya no estés Se mete en mi sangre Y se va de rincón en rincón Arañándome el alma Y rascando el corazón Porque es tan cruel el amor No se acaba el amor Solo porque no estás No se puede borrar Así como así Nuestra historia Sería matar la memoria Y quemar nuestras glorias Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar Que me ata y desata Y luego de a poco me mata Me bota y levanta Y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Porque aunque tú ya no estés Se mete en mi sangre Y se va de rincón en rincón Arañándome el alma Y rascando el corazón Porque es tan cruel el amor Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar Que me ata y desata Y luego de a poco me mata Me bota y levanta Y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Porque aunque tú ya no estés Se mete en mi sangre Y se va de rincón en rincón Arañándome el alma Y rascando el corazón Porque es tan cruel el amor Y se va de rincón en rincón 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 Y se va de rincón